En este video te voy a decir 5 cosas que no debes de hacer para que tu score de buro de crédito disminuya. Así es que si quieres saber más no le cambies. ¡Comenzamos! Me da mucho gusto saludarte una vez más aquí en otro video de mi canal MixBits. Ya sabes que aquí me gusta darte consejos sobre cómo cuidar tus finanzas, cómo aprovechar al máximo tus tarjetas de crédito y también te doy algunos consejos de ahorro. Y pues precisamente en este video quiero decirte qué cosas no debes de hacer para cuidar tu score crediticio. A muchas personas ya sé que les importa el score crediticio, pero precisamente ahorita vamos a hablar de por qué no es tan importante al momento de solicitar un crédito, pero también porque sí es importante y debemos de cuidar todos nuestro score. Entonces quiero enlistarte algunas malas prácticas que hacemos muchas veces y que repercuten en nuestro historial crediticio y obviamente disminuye nuestro valiosísimo score que a todos nos importa. Y como número uno, lo que no debes de hacer para que tu score disminuya es realizar muchas consultas. Ok, aquí hay una diferencia entre realizar consultas por ti mismo o por ti misma, es decir, que tú vayas, solicites tu reporte de crédito especial para ver cómo está el comportamiento, estés monitoreando tu score o tu buro de crédito. Y la contraparte es que tú hagas consultas porque estés solicitando muchos créditos. Si tú no lo sabes cada que tú solicitas un crédito, puede ser una tarjeta de crédito de algún banco, tarjeta departamental, un crédito automotriz, un préstamo personal, pues obviamente esas instituciones van a consultar tu historial crediticio y eso podría afectar tu score porque estarías demostrándole al algoritmo de buro de crédito y obviamente a los bancos que estás recurriendo constantemente al crédito, que tú no tienes finanzas sanas y que necesitas estar solicitando crédito tras crédito, que no tienes solvencia. Entonces, no deberías de solicitar créditos constantemente, ya que sí, eso podría disminuir significativamente tu score de tu buro de crédito. ¿Qué te recomendaría yo? Que solo solicites los créditos que realmente quieres o necesites. No te la pases ahí probando a ver si te dan X o Y tarjeta de crédito o si te dan un préstamo personal, sino que realmente si tú quieres una tarjeta de crédito y sabes que pudiesen dártela porque tienes un historial crediticio formado, pues sí apliques a ella. Ya es muy diferente si te la otorgan o te niegan la solicitud, pero siempre debes de estar seguro, segura de qué tarjeta o crédito nuevo quieres. También yo te recomiendo que no hagas más de una solicitud al mes. Yo creo que con una está muy bien y de hecho eso lo aprendí de la aplicación de Zenfi, donde te monitorea, bueno, te da algunos consejos de cuántas solicitudes puedes tener al mes o cuántas son recomendables. Entonces yo creo que una al mes está bien. Lo ideal sería una cada tres meses y lo mejor sería pues una cada seis meses. El segundo consejo que yo te doy es que no canceles tus tarjetas de crédito. Ok, aquí hay un dilema porque muchas personas me dejaron en un video que hice parecido a este consejo, donde dije que no es bueno cancelar las tarjetas. Te lo voy a estar dejando aquí para que vayas a verlo. Y me dicen, oye, ¿y entonces qué pasa si yo tengo una tarjeta de crédito que ya no quiero? ¿Y qué pasa aún más si esa tarjeta de crédito es la más vieja que yo tengo o la primer tarjeta de crédito que me dieron? Ahorita vamos a hablar de ese punto. ¿Por qué no debes de cancelar las tarjetas? Porque si bien tú pudieses cancelar una tarjeta, tu score pudiese variar. ¿Cuánto? No lo sé, nadie lo sabe, solo el algoritmo de buro de crédito lo conoce. Pero si tú cancelas tarjetas en un periodo muy corto de tiempo, es probable que se vea muy afectado tu score. No sería una buena práctica cancelar tarjetas, tal vez una o dos en un mes, para poder solicitar otra tarjeta. Necesitarías esperar a que tu score se nivele, se recupere. Y esto es porque tu nivel de endeudamiento baja. Es decir, el riesgo que estás mostrando en tu historial crediticio disminuye, ya que no estás expuesto o expuesta a obtener más deuda con alguna tarjeta de crédito que esté activa. Ahora, cancelar las tarjetas de crédito más antiguas sí afecta, porque le estarías demostrando al algoritmo de buro de crédito, y también obviamente a los bancos, que no tienes mucha experiencia. A mí me pasó, por ejemplo, que cancelé una tarjeta de crédito que tenía desde hace muchos años en una tienda departamental, y no me di cuenta que eso iba a afectar mi score de buro de crédito. Cancelé ese crédito muy antiguo y empecé a dejar créditos nuevos. Obviamente se reflejaron en mi historial crediticio. Y por ende, mi score se movió, porque es como si yo reflejara muy poca experiencia en el manejo de mis créditos. Que si afecta o no afecta, cancelar la tarjeta más vieja o cualquier tarjeta sí afecta, pero no digamos que en el largo o mediano plazo. Obviamente, te decía, se va a mover tu score. Por cuanto, no lo sé, cuántos puntos pudiese disminuir o aumentar. Te repito, eso solo lo conoce buro de crédito y su algoritmo, pero no es una mala práctica. Y también es válido cancelar una tarjeta de crédito que tal vez tiene mucho tiempo ahí guardada en el cajón y ya no la utilizamos. Y por eso no debería de preocuparte tanto. No así, si tienes planes, por ejemplo, de solicitar un crédito importante, yo no te recomendaría que canceles hoy una tarjeta de crédito o la tarjeta más vieja si es que en el próximo mes o en los próximos tres meses tienes planeado solicitar un crédito hipotecario tal vez o crédito automotriz, porque sí se vería afectado en este corto plazo tu score de buro de crédito. Y justamente ahí creo que iba el tercer consejo, no cancelar tu tarjeta más vieja. Pero bueno, ya fue ahí implícito, vamos con el número cuatro. Creo que incluí el dos y el tres en la respuesta anterior. Pero bueno, para mi sugerencia número cuatro, yo te recomendaría no tener todos tus créditos o tus tarjetas de crédito ocupadas. Si tú tienes cinco, cuatro tarjetas y en todas reflejas cada mes que tienes una deuda, obviamente estás reflejando en tu historial crediticio que estás endeudado o endeudada. Claro, pudiese no ser tu caso porque suponiendo que tú tienes la liquidez, obviamente en algún momento vas a poder liquidar esas deudas. Pero si tú tienes deuda por aquí, por allá, en cuatro, cinco, seis tarjetas y tal vez aparte tienes un préstamo personal, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, obviamente eso pudiese afectar tu score y podría cerrarte las puertas a obtener un nuevo crédito. Obviamente los bancos no te van a dar su tarjeta si ven que tienes muchas deudas por aquí y por allá. Lo ideal sería que no ocupes más de dos o tres tarjetas o tengas ocupados más de dos o tres créditos para que tu score no se vea afectado. Pero si definitivamente, y va relacionado con mi consejo anterior, tú tienes en tus planes solicitar un nuevo crédito importante o quieres la tarjeta de crédito que siempre has querido, yo te recomendaría que vayas cuidando tus créditos. Tal vez dejes algunas tarjetas en cero, tal vez nada más tengas deuda en una o dos tarjetas y así vas a poder aumentar tu score de buro de crédito. Aquí también quiero contestar otra duda que siempre me dejan en los videos y me dicen oye, ¿debo de llegar con cierto porcentaje de línea ocupada a la fecha de corte, a la fecha límite de pago? ¿Sí es válido que ocupes tal vez el máximo o el tope de la capacidad de línea de crédito de un préstamo o de una tarjeta de crédito? Lo que yo te recomendaría no hacer y que en mi opinión no es válido es que en la fecha de corte llegues con más del 30% de ocupación de esa línea de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito o bueno, los bancos reportan a la fecha de corte al buro de crédito con qué capacidad llegaste. Si tú reflejas en la fecha de corte que tienes ocupado el 90 o 95% de una línea de crédito, obviamente se va a reflejar durante todo ese mes que tienes ocupada pues la mayor parte de la línea de crédito. Si tienes planes en el siguiente mes de bajar esa deuda, pues vas a tener que esperarte hasta el otro mes para que se vea reflejada la deuda un poquito menor. Obviamente esto no podría ocurrir con una tarjeta de crédito donde tal vez ocupaste toda la línea de crédito porque tienes meses sin intereses, por lo que yo te invitaría a que disminuyas tu deuda, que puedas liquidar tus tarjetas de crédito antes o bueno, no reflejes tanta deuda. Y lo repito una vez más, solo si tienes planeado solicitar un crédito importante en el corto plazo. Y la última práctica que no debes de hacer y ya sé que es muy lógica, pero es la más importante, es que no debes de dejar de pagar tus créditos, no debes de reflejar atrasos, no debes de ser una persona morosa. Pues obviamente esto afectaría muy muy grandemente tu score de buro de crédito. A nadie nos gustan las taches y obviamente si tú te atrasas 30 días, 60 días, vas a reflejar mal comportamiento y tu score iría en picada. Así es que siempre haz por lo menos el pago mínimo de algún crédito, alguna tarjeta para que se refleje, que esté al corriente, que obviamente no es lo ideal hacer el pago mínimo. Lo ideal es liquidar todas las compras que has hecho con tu tarjeta, pero si no puedes, pues por lo menos haz el doble del pago mínimo para que vaya bajando esa deuda y así puedas terminar más rápido de liquidarla. Y ya para finalizar, quiero decirte lo que te comentaba al inicio del video sobre que no es lo más importante el score de buro de crédito. Si bien es como una carta de presentación, un resumen, por así decirlo, de todo tu historial crediticio, de tu comportamiento, tu capacidad de pago, tu nivel de endeudamiento y es como lo que consulta rápidamente un banco cuando tú vas y solicitas un nuevo crédito. Y sí, sí influye bastante, pero va complementado con el historial crediticio. Es por ello que muchas personas dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dieron esta tarjeta de crédito si yo tengo un score excelente? Tal vez pudiese ser porque tienen muchas tarjetas de crédito o muchas líneas de crédito ocupadas, cancelaron tal vez algunas hace poco tiempo, se atrasaron hace algunos meses, no lo sé. Eso solo lo saben los bancos, solo ellos tienen sus parámetros para poder evaluar a las personas, también para poder asignar nuevos créditos, aprobar nuevas tarjetas. Por lo que te decía que no es lo más importante, pero sí es como que la carta de presentación, el score de buro de crédito, debes de cuidar todo tu historial crediticio, todo tu reporte de crédito para que puedan otorgarte el crédito que tanto quieres. Y hasta aquí llegamos con los consejos que quería darte sobre cómo cuidar tu score de buro de crédito. Si estás de acuerdo conmigo, dímelo aquí en la sección de comentarios. También quiero que me cuentes qué haces tú para cuidar tu score de buro de crédito. Si crees que es lo más importante, el score, el historial crediticio, qué prácticas llevas a cabo tú para cuidar el score. Y también, si has tenido algún problema o quieres contarnos alguna experiencia sobre el score, sobre tus créditos, si te has atrasado, si siempre vas al corriente con tus tarjetas, pues cuéntamelo aquí en la sección de comentarios. Vamos a nutrir más la información, vamos a compartir nuestras buenas prácticas para que más personas sepan cómo cuidar ese valioso score en el buro de crédito. Si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo con alguien que todavía no entiende esto del buro de crédito, de las tarjetas, vas a ver que le va a servir muchísimo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y nos saludamos en un próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!